Se llama, está de parrón el jefe compa de los correos progresivos Está de parrón el jefe, lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada, cuando se puso a tomar Se llevó a una jovencita al salir de aquel lugar Las puertas ya se cerraron, apalaron el reventón Conozco muy bien sus mañas, ahora sí ya se picó Ya que dice esa lucita, ese ya se amaneció Pa' vallar tiene visitas, es su amigo el coronel Anda bien acompañado, por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra, porque no se amanece No hablaremos de negocios, porque todo va a marcha bien Que le sirva lo que pida, a mi amigo el coronel Cuando el jefe sabe buena, no se vive en complacer Que le traigan las muchachas, más bonitas del lugar La mejor es para mi amigo, que me vengo a visitar Y si alguna no le gusta, vengan de una sinistra Se emociona con corridos, y con esto hay mucho más Revelación de la sierra, no se cansa de tocar Lo repite, lo repite, yo no sé por qué será Aray, que para que vamos Aray, que para que vamos Aray, que para que vamos No lo sé, no No , no No Gracias por ver el video.